Hola, hoy vamos a hacer un vídeo cortito para meter la primera sevillana con música, ya que la aprendimos en el vídeo anterior. Os voy a poner dos tipos de música diferentes, pero los dos muy lentitos. ¡Suscríbete al canal! Y después de esta instrumental vamos a poner una con letra. En las redes de tu cuerpo, en la fuente de tu boca yo he venido y estoy preso de tu cuerpo. En tu boca yo he venido y estoy preso en las redes de tu cuerpo. En las redes de tu cuerpo y tus besos son carbones sencillos que a mí me queman todo dentro. Carbones sencillos que me queman las entrañas de mi cuerpo. Y ahora no sé qué hacer, si besarte los labios, o morirme de sed, o pasar el calvario de no volverte a ver. ¡Preciosa esta sevillana de Rafael del Estad! Os pongo los enlaces abajo en la descripción y también os los pondré en comentarios. Y ya sabéis, practicad y próximo día, la segunda.